Compa Carlitos, ¿qué le parece si se avienta una rola de esas caras, de esas que son para pistear? Se llama el rey de mi coronas, pero con la máxima ley, oiga! Y ahí levanta mi viejo Así suena Yo mi viejo no puedo ser, no es de tres, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbra tomarle un trago a la botella, otro le toma Sé que tienes un querer, es un pañé Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder, no sé saber, siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar, tendrá que pasar sobre mi personal Sé que tienes un querer, es un pañéño Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder, porque yo no sé perder, hasta saber, siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar, tendrá que pasar sobre mi personal Ahí nomás te va viejo Desde el ensayo, salicita de la buena borracho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!